Frente a ustedes están sus hijos que luego de muchos años de esfuerzo, alegría y tristezas han cumplido con esta bella y gran etapa. Gracias a ustedes por su constante apoyo y dedicación. Les pido que les brindemos a todos ellos un gran aplauso y muchas felicidades. La misión de nuestro colegio es desarrollar competencias, habilidades y valores para el desarrollo personal, optimizando la gestión educativa y las estrategias metodológicas para potenciar las competencias de los alumnos y alumnas que le permitan la continuidad de estudios medios. Nuestro estandarte simboliza la misión que tenemos como escuela. Por este motivo los alumnos de los octavos años Isidora Morris, Constanza Serrano y José Plaza hacen entrega del estandarte a los alumnos de séptimo año Laura Torres, Sebastián Alguerno y Martina Romero quienes reciben este símbolo de continuidad y a la vez de cambio. Gracias. 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 Gracias.